Con una tradición ganadera de más de 150 años, regidos por el eslogan, en donde la tradición se encuentra con lo moderno, ganadería BRC Brahmans, ubicada en el condado de Wharton, Texas, en los Estados Unidos, se constituye en el siglo XXI como una de las ganaderías más representativas del Brahman moderno, producto de la combinación estratégica de los linajes de origen con las exigencias del mercado actual. Aquí en BRC, uno de nuestros eslogan es donde la tradición se encuentra con lo moderno, y lo elegimos porque creemos firmemente en la importancia de honrar el pasado y la tradición, pero también sentimos la misma pasión por mejorar constantemente y traer lo mejor que tenemos. Esa es realmente una forma bastante precisa de describir nuestro rebaño de vacas, porque mi familia ha estado en la ganadería durante más de 150 años. Mi tatarabuela fue pionera en la ganadería de Texas, por lo que honramos esas tradiciones y las mantenemos muy fuertes. Mi abuelo, Sloan Williams, me dio mi primer Brahman cuando tenía solo un año, y esa hembra fue la 617 sobre 2, que ha sido una de las familias de vacas Brahman más importantes en la historia del mundo, y la mayoría de los criadores la conocerían como la madre del famoso toro 666 sobre 3, que finalmente condujo a las muy famosas líneas paternas de Power Stroke, Super Stroke, y luego finalmente a la línea de sangre 380, de modo que una vaca que comenzó como un regalo muy pequeño. Terminó por expandirse en todo el mundo, y estamos muy orgullosos de eso. Ese ha sido nuestro plan y nuestro programa de reproducción, porque amamos el pasado, pero no estamos atrapados en él. Queremos seguir honrando eso, pero seguir construyendo y mejorando para que cada generación sea mejor que la anterior. Tenemos dos novillas que realmente son un ejemplo de nuestro programa, en términos de criar un Brahman de calidad excepcionalmente alta. También son un ejemplo de lo que llamamos el Brahman moderno. Cuando miras a ambas novillas, la más madura aquí tiene 16 meses. Su padre es nuestro toro, que llamamos Capitán 518 sobre 1, y su madre es la gran campeona internacional de 2018 y 2019, campeona nacional hembra, BRC, Sweet 486 sobre 8, que es hija de una 380, que a su vez es de una hija de Elmo. Ambas son hermanas completas de transferencia de embriones. Esta novilla tiene 16 meses y la otra 11 meses en este momento. Cuando miras estas novillas, tienen un músculo excepcional. Tienen muy buena calidad de patas, una buena cantidad de hueso, muy correcta en las pezuñas y las piernas, en términos de ángulo de la estructura de la pezuña y diseño del hombro. Se puede ver que realmente tiene un ángulo muy agradable en el hombro. Un ángulo de 45 grados y ese ángulo de las patas traseras para que este ganado pueda viajar y trasladarse muy fácilmente y puedan forrajear y hacer lo que necesitan hacer en el entorno del potrero. Se pueden ver ángulos uniformes. Incluso sabiendo que son hermanas completas, ambas tienen cierta profundidad de cuerpo, tienen mucha separación de las costillas, te paras detrás de ellas y las ves de una rodilla a la otra y son excepcionalmente anchas. Ella tiene muy buenos lomos, verdaderamente anchos, debido a que siempre estamos midiendo el área del ribeye y tratando de mejorar el rendimiento de la carne roja. Creo que estas novillas lo hacen excepcionalmente bien en términos de la forma que tienen, la cantidad de músculo que tienen en sus cuartos traseros y simplemente poniendo todo junto en un paquete de Brahman muy bonito. Afortunadamente para los ganaderos centroamericanos y mexicanos, se ha establecido una alianza comercial y estratégica entre la empresa Cebulandia y Ganadería BRC, que permitirá la disposición inmediata del mejor material genético en la región, con la garantía de haber cumplido todos los protocolos sanitarios y legales respectivos. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Texas en los años ochentas y desde los años ochentas conocí a los creadores de Brahman asistiendo a la Feria de Dallas en primer lugar en el mes de octubre más o menos y luego siempre fui a la Feria de Houston. Pero me fui dando cuenta que los creadores originales eran muy conservadores y una metodología de marketing muy de aquel momento la fueron avanzando en el tiempo, pero no había visto yo a alguien que hiciera un esfuerzo de mercadeo tan moderno y tener una visión tan interesante de cómo ir al mundo con su genética. Cuando conversamos con Rachel y con Brandon sobre el proyecto de Cebulandia, en un minuto atamos cabos de la visión y al compartir esa visión por eso es que tomamos la decisión de estructurar este proyecto. Estamos encantados de ser socios de Cebulandia en nuestro negocio de semen y genética por varias razones. En primer lugar, creemos firmemente en la importancia de las amistades y las relaciones, por lo que nuestra relación con la familia de Cebulandia se remonta a más de 40 años. Y nuevamente, continuar esto es una forma de honrar la herencia en una relación. Mi abuelo era un muy buen amigo de la familia, ahora podemos continuar con eso y desde un punto de vista personal significa mucho para Brandon y para mí. Desde el punto de vista comercial, siento que Guatemala es extremadamente importante para la industria mundial de la carne de res por muchas razones, pero en realidad es la puerta de entrada a América Central y también está muy cerca de México. En el negocio del semen hay dos cosas que son muy importantes. Están los toros, pero también están las vacas con las que estos toros pueden trabajar. Guatemala tiene una excelente reputación de ganaderos que se enfocan en la producción comercial, grandes atos de vacas, los criadores son muy apasionados, y por lo tanto, cuando nuestros toros pueden trabajar con estos grandes ranchos en Guatemala, todos ganamos. Y realmente es una forma de que nuestra genética pueda brillar a través de estos grandes rebaños y grandes ranchos en Centroamérica. TV Agro Centroamérica agradece a la familia BRC Bramans por las atenciones prestadas en nuestra visita y al mismo tiempo expresa su admiración por el excelente trabajo que realizan.